Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para el nuevo evento que ha venido ya de Gran Blue Fantasy. Este evento, el Rise of the Best, es un evento que sucede varias veces al año, pero cada vez que viene lo normal es que vayamos a fuego a por él. Y os voy a explicar más o menos por encima el por qué, la importancia de este evento y cómo jugarlo. Lo primero de todo es, como podéis ver, es un evento que se basa en energía, ya he consumido un poquito porque ya he hecho un poquito del evento, más que nada porque no hay que perder tiempo en esto. Y el EP también se puede conseguir a través de las raids, pero lo importante aquí es, lo primero de todo, completar las misiones diarias, que es un poquito más complejo que lo habitual, ya que tenemos a cuatro diferentes elementos y tenemos que vencer cinco veces a cada uno de ellos. Lo podéis hacer en individual o ayudando a la gente en las raids que acompañéis. Y aquí tenéis un pequeño calendario donde podéis ver qué es lo que toca cada cosa, pero en horario japonés, claro está. Vosotros veis dónde está la franja actual y sabréis más o menos dónde está para Japón. Y tenéis aquí todos los días que dura el evento, así que os podéis planificar incluso. Pero, ¿qué es lo importante de este evento? ¿Por qué lo estamos haciendo? Pues primero de todo, por lo que nos dan las misiones diarias, cristalitos gratis. Y eso es muy importante, porque son 100 cristales y eso son como dos capítulos de una cosa de historia y esto es por hacerlo. Pero, aparte de ello, tenemos esto aquí, que es el loot. En loot hay dos formas de ello. Uno es, depende del elemento que hayas derrotado, yo estoy enfrentándome a Baiju, por lo tanto de Baiju puedo reclamar un montón de cositas ya, porque sabéis que al principio siempre os regalaban mucho por muy poco, pero vamos a ver cuál es la recompensa última. La recompensa última de esto, tenemos los tickets de Baiju, que son muy importantes para podernos fabricar una cosa que invoca a Huanlong y Keling, la raíz conjunta y la raíz por separado. También tenemos méritos que podemos conseguir gratis, muchas armas de experiencia, ánimas de los arcángeles, para los que estéis empezando, pues os pueden ser bastante útiles estas ánimas. Y, como podéis ver aquí, muchos cristales y también los Four Symbols. Los Four Symbols y las urnas estas, las urnas son muy importantes, ya sabréis, sobre todo, cuanto de menor nivel sea, es más difícil ser conseguirlas. Pero los cristales, como podéis ver, son muy abundantes. Los Four Symbols, ¿para qué sirven? Pues sirven para ir creciendo esto. Esto nos permite comprar con la compra esta que veis aquí, de Four Symbol. En esto tenemos muchas opciones distintas. Os voy a decir por prioridades lo que deberíais ir a por ello. Primero está aquello que siempre va a ser útil. Aquello que siempre va a ser útil, pues sería aquí materiales para los Eternal. Cuesta 6.000, pero esto os proporciona un montonazo de materiales que podéis ver aquí todos listados, que normalmente son muy tediosos de farmear por vosotros mismos, pero os va a ayudar muchísimo de cara a los Eternal. Ya veréis que esto os ayudará muchísimo. Podéis comprarlos hasta 5 veces, así que no está nada mal. Para principiantes, pues sí, recomendaría algunas armas que son estas que tienen en stock una copia solamente. ¿Por qué os recomiendo estas? Porque vienen ya bastante uncapeadas y, sobre todo, se lo puede sacar partido con muy poco nivel. Después seguirán sustituyendo, poquito a poco, menos, por ejemplo, la pistola de fuego, que aquí no la veis porque yo la compré en su día. Y esa sí que se sigue utilizando. Esta, por ejemplo, es un objetivo que tengo que comprarme yo por 30.000 que se consigue rápido. Después, cosas que sí que van a mantenerse en el tiempo. Pues, por ejemplo, esta katana es muy útil si tenéis la grid de Ishavas, que es la katana de Sturm. Porque todos son katanas, vas con una cosmos, potencias todas las katanas y para adelante. Y esta katana está bastante bien. Bien, el mazo es muy importante en agua, proporciona estadísticas bastante decentes para ser un mazo de evento. Al fin y al cabo es un mazo de evento. Después nos vamos aquí al puño de tierra, más o menos como el mazo. Son estadísticas muy buenas que siempre van a ser útiles. Y la lanza es un poquito menos útil, pero sigue existiendo por ahí. Después, están aquí los sellos estos que sirven tanto para darle la oportunidad a estas armas de mejorarse, como también para invocar a Keling y Juan Long. Que para eso tendríamos también esto que vimos aquí al principio, que serían los hadites. Los hadites son para eso. Para un capear las armas de formas muy bestias. Y ya veréis que son muy necesarios de cara a futuro. De cara a futuro vais a tener que tener ahí una pequeña reserva de estas cositas. ¿Qué más tenemos aquí que nos pueda interesar? Pues, obviamente, tickets son SR. Sí, nunca te van a subir, nunca va a poder entrarte ahí una SSR. Y como son tickets que están capados, no van a entrar para los celulares en Spark. O sea, no cuentan para Spark. Así que, simplemente esto es para aquellos que ya lo tengan todo y digan, pues mira. Más personajes o armas, que pueden ser lunas plateadas o algunas suman para tener cuartos. Esto es más que nada para después romperlo, al fin y al cabo. Lo que te salga de aquí, normalmente va a ser roto. Después, ¿qué tenemos aquí? Pues, he ignorado esa varita porque no importa mucho. Pero, aquí esto es muy importante. Esta lanza y este arpa proporcionan mejoras de experiencia. Si las tienes en la build. O sea, si las tienes en la grid, solo por existir, te vas a los slimes y te sale más rentable cada slime que hagas. Así que, yo en mi parte de farmeo, en la parte de experiencia, tengo un arpa y tengo un tridente de estos al máximo. Que da igual si están al máximo o no, simplemente tienen que estar. Pero, por estadísticas más que nada. Y, después tenéis aquí los méritos. Que cuando empezáis, os podéis flacar un poquito en este tipo de materiales. Después, con los eventos, vais a acumular bastantes. Pero, nunca está además tener una buena cantidad de estos elementos. Así que, está muy bien conseguirlos por aquí. Después, cositas para hacer subida de experiencia a las armas. Dinero, por si acaso no tenéis una forma óptima de obtenerlo. Aunque, con las lunas plateadas, se consigue muy rápido dinero. Y ya los halfelixir, aquí, hasta que os podéis atragantar de ellos, igual que con las uvas. Y, bueno, las armas estas, por 500 no está mal lo que te puede proporcionar. Te proporciona uno de cada. Por 500 de estos, que te lo sacas con parpadear, pues es muy sencillo. Y, ¿qué es esta bolita de aquí? Pues esta bolita, cuando se llena, que se va llenando a medida que vas matando voces, puede iluminarse. Cuando esta cosita brilla, entonces pasamos de tener los bichos normales, a tener los bichos evolucionados. Que serían, por ejemplo, de aquí, sería Agni. De aquí sería, sería Poseidón, pero en chica. Ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Aquí tenemos a Titán, y aquí a la parejita. Son bichos un poquito más fuertes, pero te proporcionan muchísimo más materiales de estos para poder comprar más cosas. Y al final es un círculo vicioso. Ahora mismo veréis que esto está diferente a lo que como lo veis la mayor parte del día. ¿Por qué? Porque estoy en Strike Time. El Strike Time es, si estáis en una crew, se pueden programar dos veces al día. En los cuales una hora entera tenéis esto de que, en el caso de las bestias, tenéis estos dos bichos, que los podéis entrar a ellos con toda la barra cargada al máximo. Está muy bien, sobre todo, para hacer un eventillo que hay por aquí. Como podéis ver, aquí está el Proud y el Proud Plus. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve, pues, como podéis ver aquí, yo solo tengo uno desbloqueado ahora mismo, porque es el que he hecho. ¿Cómo se desbloquean estas cosas? Tienes que matar al bicho normal, o sea, el bicho de aquí. Lo tenéis que matar en un único turno. Si lo lográis hacer, entonces te permitirá acceder aquí. Y este bicho es de hacerlo solo una vez y un poquito más largo de derrotar. Así que no os preocupéis si no lo podéis matar a la primera, porque esto no cuesta recursos. Y lo que sí que os proporcionáis muchísimas cositas si lo llegáis a matar. Sobre todo este de aquí abajo, que para desbloquearlo tienes que haber desbloqueado todos los anteriores. Y estas ánimas, creedme, vais a llorar y sudar por conseguirlas. Estas ánimas son horribles de conseguir. Y se lo necesitan para demasiadas cosas. Completamente para demasiadas cosas. Y después tenemos aquí esto, que si los derrotas en forma de maníaco, pues entonces puedes activar automáticamente la bola. La bola se llenaría al máximo y te activaría el bicho gordo. Cada vez que alcanzas la bola al máximo, entonces tendrás un cargador aquí para poder hacer la misión V2 de estos dragones. Este dragón, quimera o como quieras llamarlo, es bastante complicado de derrotar, porque es un V2 al fin y al cabo, es un sistema de combate que no es el habitual. Y al final, el tema de la flaqueta de los elementos puede acabar llevando las manos a la cabeza en este tipo de raids. Así que esto ya es un poquito más difícil. Y todo ello es porque este también nos proporciona un tipo de loot, que es este de aquí. Este, el Sheyang, es el más, por así decirlo, el que mejor recompensas tiene. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que nada más empezar, ya empezamos con los méritos. Y a ver dónde viene, dónde viene. Ya hay anillos. Fijaros, Anima de Juan Long. Importantísimo, aunque sea de las pequeñas. Y esto de aquí es brutal. ¿Por qué? Con unos poquitos de estos puedes hacer muchas cosas. Normalmente te puedes llegar a comprar algunas Summon, que son específicas de este evento, y que vienen muy bien para aquellos que sean principiantes y que estén empezando, porque te lo puedes hacer muy bien. Y créeme, esto sale bastante rentable. Yo no he consumido ninguno todavía del anterior evento, pues precisamente porque no lo necesitaba y a lo mejor salen cosas mejores. Veis aquí hay muchos más cristales, un Anima de Killing, más de esas cositas raras. Básicamente aquí vas a adquirir un montón de cristales constantemente, Legendary Merit, que se consiguen solo en algunos eventos concretos, o pagando con los dos méritos anteriores una cantidad considerable de ellos, de cada elemento. Todo esto básicamente es farmeo, 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 y al final, cuando ya tenéis todo lo necesario y básico para poder pasar de farmearte armas, farmearte elementos de los Eternal, o incluso armas de experiencia o dinero, pues aquí estaría ya la chicha chicha, que sería esto de aquí. Las Nugget. ¿Para qué sirve las Nugget? Pues para demasiadas cosas. Primero, las Nugget se pueden juntar en la tienda, y tú se las das a cero, y te puede dar o un lingote de oro, los cuales se pueden comprar de forma limitada con estos pepitas, o te puede dar, o te puede no, o tú escoges que te dé un anillo de boda. El anillo de boda es la leche. ¿Por qué? Os voy a mostrar un ejemplo con uno de mis personajes. A ver, alguno que tenga por aquí, en agua no tengo ninguno ahora mismo con el anillo de boda. Vamos aquí, os cuido, es que tengo dos anilladas. Fijaros, Shalen, por ejemplo. A Shalen le metí el anillo de bodas. ¿Para qué sirve esto? Pues aquí veis las estadísticas que proporciona, que son permanentes y están muy bien. Primero, el límite de 18 estrellas pasa a ser 28 estrellas máximas que le puedes poner por aquí. Después, el ataque aumenta porcentualmente, la vida también, y el daño cap que puede hacer este bicho también aumenta porcentualmente. Los anillos estos están muy limitados y no se pueden retirar una vez se los pones. A ver, te estás casando con el bicho al fin y al cabo, por así decirlo. Aunque acabas teniendo 7 u 8 con el anillo, pero ¿qué vamos a hacerle? Este mundo es otro mundo distinto al nuestro. Pero como podéis ver, es un evento bastante largo, con mucho fruto que le podemos sacar del mismo. Y básicamente es farmeo, farmeo, farmeo y conseguir un montonazo de cosas. Por ejemplo, ahora mismo voy a hacer el bicho que ya lo hice antes. Pero ahora, como estoy en strike time, vais a ver que voy a empezar con mucha más potencia. A ver si hay algún green mirror por aquí. Aquí hay un green mirror. Y vamos a pegarle en el cielo la boca. Como veis, la composición que tengo no es la más óptima, pero porque están entrenando MPs. Y el eternal aún tiene que crecer un poquito más. ¿Veis? Es nivel 60. La estrategia es matar en turno 1. ¿Cómo podéis llegar a conseguir hacer matar en turno 1 aun cuando no estáis en strike time? Pues podéis coger la invocación del Juan Long, que es la invocación del bicho dorado. Y ahí tendríais automáticamente, si lo utilizáis, tendréis la barra al 100%. Y si no lo utilizáis, empezaréis con la barra con un 30% por encima de lo habitual. Si en la crew tenéis un 30% inicial al empezar todas las batallas, pues tendréis un 60%. Y con Krisaor, esta habilidad, si tenéis dos armas de espada, una principal y otra en el primer slot, arriba a la izquierda, tendrás otro 40%. Por lo tanto, tendrás asegurado ya 100% de barra con el protagonista. Y con Krisaor, si tienes cierta arma secunda, por ejemplo, en viento tengo esta, que es la Wing House. Cuando hace un Ogi, cada vez que hace un Ogi en la Wing House, todo lo es más grande un 10% de barra. Más el 10% de hacer Ogi yo. Así que, es la leche. Puedes hacer un Ogi instantáneo con solo dinero a Juan Long sin llegar a utilizarlo. Pero bueno, vamos al lío. Voy a reventar a este gatito. Creo que no va a hacer falta tanto daño, pero por si acaso. Y así. ¿Por qué no? Sí, lo voy a reventar. Esto lo óptimo es hacértelo con los menos botones posibles. Porque, créeme, se nota mucho, pero muchísimo, el tiempo que pierdes en este tipo de cosas si utilizas demasiados botones. Por ejemplo, yo habría usado demasiados botones para estar en Strike Time. Si lo derrotas en turno 1, vais a conseguir muchísimo apoyo. También lo podéis hacer abriendo para el resto de la gente. Así que, da igual si eres MIP o no. Simplemente te proporciona más o menos de estas cosas. Y si lo haces tú solo, el beneficio es mucho mayor. Aquí está todo escrito. Fíjate. El entrar en el tiempo de bonus, más 50, tal, tal. Cardinal bonus, que es de que esto, el cardinal bonus es la bolita azul. Es el horario que os visteis antes. Podéis hacerlos cuando queráis. Pero si tienen la bolita azul, tenéis un pequeño bonus a lo que van a soltar. El bicho este, como es un bicho normal, solo nos proporciona 600. Pero cuando os enfrentéis a la versión, cuando la bolita está brillando, podéis ganar varios miles de estas piedrecitas. Así que, créeme, está muy bien. Es muy repetible. Y todas las recompensas son más que óptimas. Ahora, por ejemplo, voy a hacer, yo que sé, el de este mismo, el de viento. Veamos a Colossus. Me he hecho un cap a mi Colossus hoy mismo. Así que está recién subidito a la quinta estrella. Aún está en nivel 140 o algo así. O sea, ni siquiera llega en el 150, pero pronto llegará. Y vamos a reventarle la boca a este también. No creo que haga falta mucho más aquí. No va a hacer mucho más. Mira, le metemos este buffo para que lo reventemos y ya está. Anila, qué buena eres. Mira que estuve pensando en quitar a Anila porque los demás pegan demasiado daño en comparación con todo lo demás. Anila, al fin y al cabo, se queda un poquito por atrás en daño, pero si tiene tanta utilidad. El buffo ese de proporcionar daño en esta mina es la leche. Y ahora veréis que me salta el logro de, ¿lo has matado en un solo turno? Bueno, pues ahí tendría el acceso a la misión difícil. Para mí ya no es difícil, pero para otra gente sí que lo puede ser, de este dicho. Y aquí veis el 1 de 5, que es lo diario, y ¡pum! Se desbloquea. Y ya lo podría llegar a jugar. No me quiero extender mucho más porque tanto yo quiero jugar el evento como vosotros querréis hacerlo también. Así que voy a subir cuanto antes el vídeo para que estéis informados con lo que yo sepa informaros. La verdad, soy alguien que sigue aprendiendo en el juego igual que vosotros. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo en lo que suceda. Porque ya sabemos, patatil es el que designa mi futuro, no yo. Hasta luego. Hasta otra. Y en todo momento me olvidé de poner la música del juego, pero no puedo editar.